Cuando una empresa se compromete con el cuidado del medio ambiente, preservamos nuestras riquezas, conservamos nuestros paisajes y construimos un mejor país. En la siguiente nota veamos a la agroindustria trabajando con responsabilidad social. Lisset, llegamos a Nuevo Bochao y el día de hoy nos vas a hablar sobre el Plan Integral de Conservación, una iniciativa muy importante porque justamente lo que busca es la preservación de muchas especies en la zona de los ecosistemas, de la flora, de la fauna que tenemos acá. Sí, efectivamente. El Plan de Conservación de Camposol tiene aproximadamente más de cuatro años y el fin es preservar fauna benéfica muy pequeña, aves, aves rectiles y preservar esa fauna que es nativa de la zona. Todos estos cuidados, iniciativas lo que hacen es que tengamos mejores insumos, mejores cultivos. Claro, efectivamente. Al tener todo un manejo natural, tú no tendrías por qué recurrir a un pesticida porque básicamente se da un equilibrio entre la naturaleza y la naturaleza siempre te da los recursos que tú vas a usar. Bueno, Lisset, y Camposol tiene 13 fundos y tú me contás que aproximadamente en cada fundo hay de 3 a 7 zonas ecológicas, pero ¿qué son las zonas ecológicas? ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, las zonas ecológicas básicamente son zonas de vida, simplemente así, le decimos zonas de vida porque son zonas de bosques, zonas de cerros que tienen nidos, nidos naturales, nidos de lechuza, nidos de golondrinas, tenemos una huaca, tenemos una huaca acá en Mar Verde, en el fondo Mar Verde donde estamos ahora. Las iniciativas que tienen van acompañadas de que el trabajador también las conoce, también cuida el medio ambiente. Sí, efectivamente. Todo el personal que ingresa a Camposol debe recibir esa capacitación. ¿Y en ese momento estos mosquitos que me están comiendo en algún momento van a desaparecer de la zona ecológica? No, nunca. Ya, muy bien. ¿Vamos mosquitos tengamos? Vamos, 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 vamos rápido. Y luego de un recorrido por los cultivos de Camposol, Lisset, llegamos a este laboratorio para tocar un poco lo que es el segundo tema, que es el manejo integrado de plagas. Sí, efectivamente. Acá en el laboratorio es un centro de producción masivo de insectos benéficos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros trabajamos con enemigos naturales de las plagas. Se multiplican, de una forma se masifican sobre la plaga misma y posteriormente lo usamos en campo. Ese es un trabajo que estamos haciendo más de seis años y en este laboratorio se crían varios insectos benéficos y entomopatógenos como el que estás viendo ahorita en la mesa. Y con esos insectos benéficos, digamos, se puede reducir justamente el uso de pesticidas. Claro, claro. Es una acción natural. Es un organismo que está en campo de forma nativa. Muchas veces lo conseguimos y no nos damos cuenta, pero la idea de ser muy observadores, lo detectas, lo multiplicas, lo pruebas y ya lo masificas en campo. Eso te va, de hecho, va a ser una disminución de pesticidas a largo plazo, porque a medida que vas usando benéficos, en una plaga puedes usar hasta dos y tres, entonces tú puedes reducir el uso de pesticidas. Todos los días de lunes a viernes Elvira llega al trabajo y se encuentra con esto. Ah, Elvira, por eso te admiro tanto. Elvira, cuéntame, ¿qué es lo que haces? En principio, ¿qué son los nemátodos? Porque eso te encargas tú. Los nemátodos son pequeños gusanos, ¿no? Los pueden observar. Son pequeños gusanos que dentro tienen la bacteria, el Photorractus luminensis. Esta bacteria es capaz de matar a cualquier plaga en 48 horas. Ese gusano que a mí no me gusta, que no lo quiero ver, es bueno. Es muy bueno, ¿no? Yo estoy haciendo pedo. Me he encontrado con Carlos, que me ha traído un presente. ¿Qué será? ¿Palomitas de maíz? Parece, ¿no? ¿Qué te molesta? Recién nos conocemos y ya nos está dando un regalo el chico. Creo que te vas a confundir, ¿eh? Una cosa de amistad. ¿Qué es esto? Hay un anillo ahí adentro. Estos de acá son este... ¿Qué son? En la presentación de que viene un sobre donde traemos un insecto benéfico, es un predator. ¡Me regaló un insecto! Un predator. Un predator. ¿Qué es lo que es el predator? Es crisoper. Su nombre es científico, es crisoper la carne. Bueno, esto se encarga de predatar. Nos ayuda en controlar las plagas que tenemos aquí en cítrico, tanto como pulgones, filiomísticos. En el laboratorio vimos el trabajo que se hace con los insectos beneficiosos, Jorge, pero el trabajo continúa acá en el campo también, por supuesto. Así es. Una vez que todos los materiales, los insumos son proporcionados al campo, nosotros ya nos encargamos de liberarlos acá en cada uno de los cultivos, de acuerdo a su necesidad. Ahora, tú me contabas, en cuanto a las acciones que se hacen, ¿hay tres tipos de trampas distintos? Sí, en el caso de este cultivo específico de la mandarina, tenemos trampas de luz, trampas de melaza y trampas para mosca y la fruta. Ahora, en cuanto a sanidad en general, digamos, justamente porque Camposol no tiene solamente este tipo de cultivos, es necesario siempre tener muchas herramientas, ¿no? Que peleen, que combatan las plagas. Exacto. Eso es una parte del manejo. En los otros cultivos podrías implementar el tema de hongos benéficos y biocontroladores, como son insectos, y los insectos benéficos, que tenemos ácaros, predatores, las crisopas, que se alimentan de las plagas. Y eso ayuda a reducir el uso de agroquímicos principalmente. Bueno, y aquí a nuestro lado, Jorge, tenemos una trampa de luz y de melaza, me contabas. Así es, Mirta. Esta es una trampa de dos pisos de melaza para captura de epidópteros. Y ese panel que tú ves ahí con esa luz es para captura de prodiplosis, que es una plaga que nos afecta a los brotes acá en el cultivo de mandarina. Y otra de las plagas que me contabas está en la zona, por supuesto, es la mosca de la fruta, que la hemos visto ya en otros reportajes, que es terrible, ¿no? Así es. Así es. La mosca de la fruta, pues, es la principal plaga acá. Es la que te puede limitar la exportación porque es cuarentenaria. Y, bueno, nosotros tenemos implementado, pues, un sinnúmero de trampas atrayentes alimenticias para controlar esa plaga, ¿no? Que está presente, pues, en el valle y acá en el mundo también. Camposol tiene más o menos 10.000 hectáreas en la zona de Chavo y Virú. Y dentro de estas 10.000 hectáreas hay muchas especies, especies de flora, de fauna. Tenemos muchísimos árboles, tenemos animales, tenemos una duna incluso. Y Camposol tiene un plan para proteger esta biodiversidad. Y que no se pierdan, ¿no? Cuidar a todas las especies y asegurarnos de que convivan con la agroindustria. El tema de control biológico es uno de los proyectos más importantes. El control biológico, en palabras simples, es combatir las plagas que pueden existir en los diferentes cultivos con insectos naturales. Entonces, es un tema muy interesante y de mucho estudio y de mucha innovación. Nosotros hemos logrado reducir los pesticidas a un grado mínimo. Y los beneficios para la salud, evidentemente, son la pureza de los alimentos que produce Camposol. En Camposol estamos... ¡Haciendo Perú! El cuidado del medio ambiente es uno de los principales pilares de la responsabilidad social empresarial, pues permite la conservación de nuestros recursos, la preservación del paisaje y que miles de peruanos entiendan que el cuidado de la naturaleza es una forma de estar haciendo Perú.